Hola chicos, yo soy Hans, y hoy vamos a hacer una receta un poco especial y es que nos ha apetecido comer panchos, bueno, tengo muchas ganas de hacer esta receta desde hace mucho tiempo, te lo puedes decir ya, si, se va bastante, no se, al final por ahora volver, no la hemos acabado haciendo, pero vamos a hacer hot dogs, hot dogs, panchos, panchos, aquí se dice perritos calientes, en Argentina panchos, la receta es de vegetarianos tips, os dejaremos el instagram por aquí abajo, o por aquí, no se por donde, por aquí abajo, en la descripción del video tendréis su instagram, de los tips, es super copado, es super genial, chicos, es de Argentina y hace unos videos así cortitos de recetas, muy prácticas y con muy buena pinta, él se llama Fede, así que si le quieren echar un ojo a Fede, recuerden que aquí abajo les dejamos su instagram, bueno, vamos a hacer desde la masa hasta el pancho, hasta, bueno, la mayonesa, que vamos a hacerla porque no la tenemos, pero bueno, el video de la mayonesa ya lo tenemos en el canal, os dejaré el enlace por aquí, antes de empezar con el video, como siempre chicos, mandar saludos a nuestros patrons del nivel 3 y 4, 3 y 4, tenemos un patron de nivel 4, bueno chicos, invitarlos a que prueben la plataforma que tiene contenido exclusivo, exclusivo, ¿qué carajo significa exclusivo? porque sé que hay mucha gente que no lo entiende, exclusivo quiere decir que está creado especialmente para Patreon, el contenido que ven en Patreon no es el mismo que ven en YouTube, así que tienen otra variedad de videos tipo recetas y podcasts, que son videos hablando de noticias, que ahora se han empezado a animar los patrons a mandarnos sus noticias y estamos discutiendo las cosas que nos mandan nuestros patrons, lo cual es genial, y también tenemos algunos videoblogs, sí, es verdad, bastantes, por lo menos 3 o 4, bueno chicos, invitarlos a que prueben la plataforma y bueno, mandarles saludos a nuestros patrons del nivel 3, que son, Carolina Invernal, Karin Consoli, María José Romero Guanache, Santiago Romeo, Paloma Pérez y especialmente un saludo muy grande y muchísimas, muchísimas gracias a nuestro nuevo Patreon del nivel de donaciones, que se llama Lorelis, así que Lorelis, muchísimas, muchísimas gracias, y muchísimas gracias chicos, en general por apoyarnos en Patreon, somos bastantes ya, sí, somos bastantes, creo que somos alrededor de 70 y pico de patrons, o sea, es una comunidad bastante grande ya, o sea, no es YouTube porque no son 100.000, 112.000, pero para ser un comienzo en Patreon está súper bien, es un número muy valioso para nosotros y lo agradecemos un montón, así que bueno, sin más, ¿no? Sí, sin más, vamos a hacer la receta. Bueno, vamos a empezar chicos con la masa, no teníamos conectado el micrófono, así que a lo mejor se escuchó un poco raro la introducción, pero ahora sí lo tenemos, así que esperemos que se escuche bien. Vamos a empezar con la masa y van a ser 4 tazas de harina de trigo, media taza de girasol, aceite de girasol, que me da todo el Dios. 2 cucharaditas de sal y 300 mililitros de agua. La levadura, la receta de Fede dice que le pone 10 de fresca o 3 de seca, pero yo le voy a poner el talcontero, 25. Se nos va a poner mal allá, entonces, bueno, le echo las 25 para no tirarlo. Remenea, remenea. Chicos, si veis que la preparación está muy blanda, siempre le podéis poner un poquito más de harina y si veis que está muy dura, pues le podéis poner un poco más de agua. Lo llevamos a la mesa y empezamos a pasar con las manos. Bueno, esto está casi ya hecho una bola, la verdad, hay que hacerla una bola. Ahora la tapamos durante media hora y de mientras vamos a ir haciendo la salchicha. Si pueden usar un paño húmedo, mejor. Nosotros los tenemos todos lavando. Literal, todos. Así que vamos a tener que... Bueno, lavando, están sucios. Podemos usar film, pero si usan un paño húmedo, mejor porque es más ecológico. A reposar, 30 minutos. Vamos a hacer ahora las salchichas. Aquí tenemos arroz, que son 400 gramos. Es arroz cocido, ni más ni menos. En realidad la receta de Fede tiene 200, pero nos ha parecido un poco poco. Nos pareció poquito y vamos a duplicar cantidades porque vemos que hay mucho pan y bueno, si sobran salchichas, pues... ¿Por qué sobran salchichas? Tampoco no las vamos a tirar. Entonces, 400 gramos de arroz, 100 gramos de remolacha. Tenemos aquí el sazonador de carnes que tiene, bueno, cebollas hidratadas, tiene albahaca, especias en general. Y le voy a poner también media cucharadita de pimentón de la vera porque me gusta ese toque ahumado. Y un ajo. Voy a partir el ajo, un poquito chiquititos. Se lo voy a poner en la mezcla. Con la remolacha igual lo voy a partir un poquito. Si vemos que no queda suficientemente rojo, le podemos poner un poco más de remolacha. Porque él le ponía 100 gramos de remolacha a 200 de arroz. Si vemos que queda muy blanco, tenemos más remolacha. Le podemos poner 200, pero yo creo que va a ir bien. Media cucharadita de pimentón y le voy a poner una cucharada de estas especias. Sal un poco como veáis. Y si queréis, un poquito de pimienta. Vamos a empezar poniéndole 125 mililitros de agua. Y si vemos que le hace falta un poco más, le ponemos. Vamos a triturarlo. Y le ponemos 100 gramos de maicena. Vale, pues esto lo voy a reservar. Voy a hacer el pan porque va a tardar quizás un poco más en hacerse. Así que aparto esto. Cojo la pan. Vamos a desglasificar. Voy a pesarlo. Vale, tenemos un kilo. Un kilo de 200. Y vamos a dividirlos en 6 de 200. 200. Pues esto es un pan. Un pancito. Primer pancito. Primer pancito. Pues ahora que tenemos las bolitas, vamos a ir haciendo los panes. No tengo mucha idea de hacer este tipo de panes, pero supongo que, que bueno, habrá que hacerles como una bolita y luego estirarlos. No sé si así estaría bien. Este sería nuestro primer pan. Para mí tiene pinta, ¿eh? Seguro que va a salir bien aquí. Sí, sí. Y lo metemos al horno, pues, hasta que estén dorados. Necesitamos papel film ahora para hacer las salchichas, porque las vamos a cocer dentro del film. Mira, vamos a cortar un trozo más o menos de este diámetro. Ya también depende de lo largo que lo quieras hacer tú la salchicha. Una cosa, film es necesario porque es lo que va a hacer que agarre la forma, ¿no? Si no, se les va a desarmar todo, obviamente. Vale, así está bien. Hacer así. Hacer así y enrollar. Como cuando, bueno, si tenéis experiencia haciendo seitan es padecido, cuando que hacéis salchichas de seitan. Y los nuditos, que se los hago yo, ¿no? Porque tú no es... Sí, yo no sé hacer nudos, chicos. Hacemos un nudo en las esquinas, como se pueda. Bueno, pues algo a tener en cuenta. Cuando le aprietas el nudo, se comprime más y se hace más gorda. Así que, miran, la primera nos ha salido así, salchicha de prueba. Bueno, las salchichas ya están hechas. Estamos esperando que hierva el agua y mirad como... Uy, se me pegó ahí un poco. Menudos panes, hermano. Esto está hirviendo ya. Vamos a poner las salchichas. Mirad como han quedado. Están la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Cada vez han salido mejor. Bueno, id calculando bien, nosotros no lo hemos hecho. Las ponemos a hervir durante 15 minutos. Sacamos el pan. Pues han quedado muy bien, ¿eh? La verdad es que, mira, estos se han pegado, pero bueno, cortamos ahí. Este mío, me lo cuento. Bueno, ya están las salchichas. Los voy a poner aquí. Ups. Parecen chorizos más que salchichas. Bueno, sí, parecen choricillas. Igualmente cuando se hierve, mira, esta se rompió un poco. Ah, no, no. Igualmente cuando se hierve se hinchan un poco las salchichas. Bueno, con cuidado, chicos, de no quemarnos. Voy a coger estas dos, que son las más grandecidas. Creo que nos vamos a comer solo una ahora, ¿no? Sí, la demás para luego. Con cuidado, ¿eh? Que no os queméis ni de que se os rompa la salchicha, vamos. Aceitamos bien para que no se peguen las salchichas y las ponemos a cocina. Esto igualmente es muy rápido de hacer. Son, mira, se doran enseguida. Son dos minutos. Ponemos la salchicha como podemos. ¡Guau! ¡Toma! Impresionante. Parece un choripán, sí, sí. Un buen choripán. Por Dios, pero me está jodiendo que, por lo tanto, parece chorizo de verdad. Un chorizo. Impresionante. Chicos, comenten abajo en los comentarios. ¿O no que parece un choripán? ¡Guau! Tiene toda la pinta, ¿eh? Se desperdicia un poco, pero queda bonito. Es para la foto, chicos. Nosotros tenemos que hacerle la foto. Bueno. Ya lo vieron. Hemos tardado como 10 horas, ¿no? En agarrar de pan. Sí, se tarda un poquito en hacer, pero bueno. Es que también es un pan casero, es una salchicha casera. Y ha preparado la mayonesa también. Es preparada la mayonesa también. Bueno, es un proceso, si tienes tiempo lo puedes hacer. Y lo bueno es que las salchichas te quedan luego para comer después. No se falta, o sea, no te vas a comer. Es abundante la porción, no te las vas a comer todas de golpe. Así que tenemos salchichas para luego nosotros. Nada. Sin más para decir. Sin más para decir, tengo hambre, lo quiero probar. Este es el tuyo. Es que loco, o sea, hermano. What the fuck? ¡Ah! Chin, chin. Chin, chin. La puta madre. Para mí, quizás le hace falta un poquito más de sal. Para mí está perfecto. Están bastante levianitas las salchichas. Muy tiernas. El pan está espectacular. Está increíble, boludo. A lo mejor Pancho que comió en mi vida. Te lo juro, está tremendo. Él nunca me quiere ver las cosas que digo. Sí le hace falta un poquito de sal. A la salchicha. A la salchicha. A la salchicha, sí. Bueno, ya sabéis que le tenéis que poner un poquito más de sal de lo que le he hecho yo. Bueno, también es a gusto. El pan está increíble. Está como tierno, pero tiene como superficialmente la pequeña capa crocante. Me encanta. Y me encanta, me encanta la salchicha. Está tremenda. Bueno, mi gracias a Fede no por la receta, que también la receta es de Fede. No se olviden de chequear chicos el Instagram de Fede porque tiene un montón de recetas. Son todos videos así súper cortitos y fáciles de entender y está buenísimo. Es que está muy buena. ¿Me pedimos? Debo decir que, lo voy a decir frente a la cámara, lo he subestimado un poco a Hans. Siempre hace las mejores recetas del mundo para mí, pero no pensaba que te iban a quedar tan vistosas. Te quedaron espectaculares. Bueno, tú me has ayudado. Has hecho tú la forma de las salchichas. Gracias. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado. Lo que dijimos, ir a visitar el Instagram de Fede, os va a encantar. Tiene un montón de recetas. También sube un montón de cositas así, rollo activismo. Y una cosita más. Si les gustó nuestro video, por favor no se olviden de dejarnos su like, me gusta, manito arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal, que hacemos recetas veganas, por supuesto. Y si quieren ayudar a difundir el mensaje vegano, lo mejor que pueden hacer es compartir. Mandamos un beso enorme chicos y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.